Buenos días, otra pandemia más, es el título del mensaje, voy a compartir con ustedes. Fíjense que un comunicado de la ONU asegura que la pandemia de COVID-19 disparó la depresión y la ansiedad en un 25% a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, asegura que la depresión actualmente está afectando a más de 300 millones de personas alrededor del mundo. Conclusión, el COVID, la pandemia del COVID, desencadenó otra pandemia más a nivel mundial y esa pandemia es la depresión. No es un tema fácil, pero Dios nos dará gracia para compartirlo. Miren, la depresión en el ser humano, en las personas, es una de las afectaciones emocionales del ser humano más antiguas que se conoce. Yo diría que desde que Adán y Eva pecaron, se deprimieron por haberle fallado a Dios. Hipócrates, el famoso médico de la antigua Grecia, en el año 450 antes de Cristo, él acuñó un término que llamó melancolía, para enseñar sobre la depresión. Y la definición que Hipócrates le dio a la melancolía es un estado anímico, permanente, de vaguedad, o sea, como que vaga la mente, como que no se ubica, de tristeza, de desinterés por lo que sucede a su alrededor. Y decía Hipócrates que esto surgía por causas físicas, pero también por causas morales. Pero fue hasta el año 1725, un hombre, un inglés llamado Richard Blackmore, él fue el que acuñó el término depresión. Ese término es el que está vigente el día de hoy, para describir este abatimiento del alma que los seres humanos en algún momento padecemos. Algunos otros estudiosos del tema nombraron a la depresión, la llamaron depresión de espíritu, otros le llamaron tristeza del alma. El rey David lo llamó abatimiento de mi alma. Pero, ¿qué es la depresión? Bueno, la depresión, su etimología viene del latín, depresiones, que significa literalmente hundimiento. Pero este tiene un sentido moral, emocional, ¿sí? Pero como somos alma, cuerpo, alma y espíritu, y somos inseparables, pues afectan nuestros sentimientos, nuestra alma, pero afectan nuestro espíritu, y afectan nuestro cuerpo, todo nuestro ser. La depresión es una perturbación mental, emocional, que invade lo espiritual, por supuesto. Y se caracteriza por un estado de ánimo muy bajo. Sentimientos de tristeza, pero muy profundos. Estudiosos, que algunos, hablaba con unas personas hace unos días y decía que estaba deprimido esta persona y decía yo me sentía morir cuando estuve deprimido, me sentía que me moría. La persona entonces se siente hundida, moralmente, emocionalmente. Ahora, los estudiosos han detectado algunos síntomas de la depresión. Voy a mencionar algunos, no todos, son un montón, pero voy a mencionar algunos solamente. Estado de ánimo muy bajo. O sea, estás todo aguitado, así ahora sí que en mexicano, ¿verdad? Bien aguitado, estoy bien aguitado. Irritabilidad. Ese es un síntoma a veces de depresión. La gente se enoja por cualquier cosa, de mecha corta, como decimos, ¿verdad? Enojo, apatía hacia lo que sucede alrededor, profunda tristeza, dificultad para conciliar el sueño o insomnio, cuesta trabajo dormir. En otros se manifiesta con exceso de sueño, duermen un montón y no se quieren levantar. Otros tienen una disminución del apetito. Otros aumenta el apetito. Hay mucho cansancio, falta de energía. El alma de la persona, el espíritu o el ser de la persona, comienza a tener sentimientos de inutilidad. Se siente un inútil. Sentimientos de culpabilidad incluso. En ocasiones, odio hacia sí mismo, hacia uno mismo. Inactividad. O sea, no tiene ganas de hacer nada. Retraimiento de las actividades cotidianas de la vida. Sentimientos de desesperanza, de ansiedad, de abandono, con el típico nadie me quiere, nadie me ama. Y en casos muy extremos, que ya hablaremos más en próximas reuniones, pensamientos de muerte, deseos de morir. Y en casos graves, pensamientos de suicidio. O sea, quitarse la vida. Esos son algunos síntomas. Pero la pregunta del millón es esta. La depresión, la tristeza profunda, el hundimiento moral, ¿puede afectar a un cristiano? O en otras palabras, un cristiano o los cristianos se deprimen. Mire, cuando yo me convertí a Cristo, ya van a ser 47 años, por ahí más o menos. Las primeras reuniones a las que yo iba, en el tiempo de la alabanza, había un canto, pues ya 47, ya es antiguo para muchos, ¿verdad? Pero es mucho más antiguo, que ya existía, tenía esos añitos cuando yo me convertí. Y este canto, probablemente algunos lo habrán cantado o lo habrán escuchado. Este canto se llama, No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. ¿Cuántos lo conocen? La letra es más o menos. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Así dice parte de la letra. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Pero a mí no me hacía clic, porque yo veía a algunos bien aguitados. Y a veces yo andaba en alguna situación así. Entonces un día yo le pregunté al director de alabanza, Oye, ese canto como que no va. Me dice, no, es que tú eres nuevo y no entiendes. Es que vamos de victoria en victoria, de victoria en victoria. Pero yo seguía viendo a los cristianos, algunos, bien aguitados. Bien deprimidos. Entonces, claro, cuando lo cantaban, así como que me costaba trabajo, nunca me hizo clic, pues ahora menos, ¿verdad? Al paso de los años menos me hizo clic. ¿Por qué? Porque me di cuenta que en la Biblia hay muchos personajes que sintieron tristeza, que se deprimieron y de manera profunda. Ahora, por una parte, cierta es verdad que el término depresión no aparece en la Biblia. Eso es verdad. Y que tampoco era diagnosticada como tal. No existe ese concepto en la Biblia. Sin embargo, escuche bien, los síntomas y las características de la depresión, de lo que hoy llamamos depresión, están plasmados en las vidas de muchos personajes de la Biblia. Ahí está. Por ejemplo, Job. Dice la Biblia que Job era un hombre piadoso, un hombre justo. Era temeroso de Dios. Era un hombre apartado del mal. Un hombre bueno, pues, digamos. Pero hubo un momento en su vida, en que vino la tragedia. Perdió a sus hijos. Perdió sus bienes. Su riqueza desapareció. Su riqueza material. Y por si fuera poco, contrajo una enfermedad que en ese tiempo era incurable. Unos amigos de él se le acercaron para consolarlo, pero no lo lograron. La tristeza de Job, lo que hoy llamamos depresión en Job, era muy profunda. Sin embargo, Job se mantuvo firme, confiando en Dios. Nunca acusó a Dios, ni le atribuyó error alguno por su situación que le estaba pasando. Pasando. Él dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y dice la Biblia claramente, en todo esto, Job no pecó. Sin embargo, hubo un momento, en ese tiempo trágico, que se sintió tan triste, tan hundido, tan deprimido, que llegó un punto, en el que deseó no haber nacido. Ahí está, un cuadro clarísimo, de lo que hoy llamamos, depresión. En Job capítulo 3, versículo 1, se nota claramente, por las palabras de Job, su estado de ánimo, que tenía en ese momento, por las circunstancias, que estaba pasando. Lo voy a leer en la versión, Palabra de Dios para todos, dice, entonces Job, miren lo que hizo, maldijo el día en que nació. Wow, estaba agüitado. Y dijo Job, versículo 3, que desaparezca el día en que nací. que la noche en que se dijo, es un niño, se elimine completamente. Bueno, es muy probable, que algunos, presentes aquí, o que escuchen esta, esta enseñanza, se identifiquen, con Job. En ese hundimiento, moral, que tuvo Job, emocional, y espiritual, que fue tan profundo, que aún, deseó, Job, no haber nacido. Es probable, que más de alguno aquí, haya dicho, en algún momento, de su vida, en una situación semejante, algo así como, para que nací, que estoy haciendo aquí, o hasta le reclamaron, a su mamá, y para que me trajiste el mundo, nunca me pediste, opinión, si venía o no, pues como te iba a pedir, si no he chistías. Pero son cosas, que decimos, porque estamos, mal, moralmente. Nuestros sentimientos, están por los suelos. El profeta Jeremías, este era un hombre espiritual, sin duda, no cabe la menor duda, que Jeremías, era un hombre, de Dios, entregado, completamente, a Dios, así como muchos de ustedes, pero en su vida, vivió episodios, muy fuertes, de rechazo, se siente bien feo, cuando te rechazan, ¿a poco no? Cuando te menosprecian, y él, sufrió el rechazo, el menosprecio, materialmente, en su circunstancia, material, como vivía, era un hombre, pobre, no tenía, muchos bienes, a veces, le costaba trabajo, encontrar, comida, entonces, un hombre de Dios, vivió tristeza, tras tristeza, Jeremías, según vemos, en su, en la Biblia, solía llorar, constantemente, porque la gente, no le hacía caso, a las amonestaciones, que el mismo Jeremías, hacía de parte de Dios, hacia el pueblo, y a él, le dolía, en su corazón, la condición, de la gente, de Dios, el pueblo de Israel, que, con el cual, vivió, en su momento, y de ahí, viene el apodo, del profeta Llorón, se deprimía, profundamente, de ver la dureza, fíjense, que yo he experimentado, eso, la dureza del pueblo, yo he experimentado, en algunos momentos, en algunos episodios, en mi vida ministerial, esto que sentía, Jeremías, o sea, yo he tenido momentos, donde he dicho, ay, pues no hacen caso, o sea, no reaccionan, este, se me hace que, Pablo hasta lo dijo, se me hace que he trabajado, en vano, con vosotros, pero son momentos, de depresión, de desilusión, de desilusión, de tristeza, la vida de Jeremías, sin duda, fue un ejemplo, de fidelidad, y obediencia a Dios, sin embargo, como cualquier ser humano, tuvo esos momentos, de depresión, de profunda tristeza, y aún de angustia, y al igual que Job, se sintió hundido, y cuestionó, en el caso de Jeremías, ahora, cuestionó, la razón, de su existencia, vamos a ver, en Jeremías, capítulo 20, voy a leer, en la versión, palabra de Dios, para todos, Jeremías, está, en un diálogo, con Dios, y le dice, Señor, me convenciste, en la Reina Valera, dice, me sedujiste, oh Jehová, aquí traduce, Señor, me convenciste, y yo me dejé convencer, o sea, como diciendo, no tuve otra opción, el argumento fuerte, y sin error, es de Dios, fuiste más fuerte, que yo, y me ganaste, me gusta esta traducción, y luego, es que siguió diciendo, soy motivo, de burla, cada día, todos se burlan, de mí, imagínate, si hubiera vivido, en este tiempo, de Facebook, y de YouTube, tendría 50 mil, videos, y páginas de YouTube, tirándole al profeta, de Dios, por decir la verdad, versículo 8, cuando hablo, grito, dice, anuncio el dolor, y la violencia, era todo lo que miraba, a su alrededor, el mensaje del Señor, es causa de mi desgracia, órale, estaba agüitado, ¿a poco no? Muy agüitado, se ha convertido, en algo, de lo que la gente, se burla, todo el día, yo dije, ya no anunciaré, más el mensaje del Señor, ya estuvo, ya no voy a predicar, la palabra de Dios, uno les dice la verdad, y siempre están ahí, duro y duro, no son duros, ya no voy a predicar, y dice que tremendo, está, aquí se ve, que estaba bien deprimido, alcanzan a ver, sí o no, ya no voy a predicar, más el mensaje del Señor, dice, no volveré a hablar, más en su nombre, se acabó, ya estoy hasta acá, y luego sigue diciendo, pero su mensaje, dentro de mí, se convierte, en un fuego ardiente, que me cala, hasta los huesos, dice, hago todo lo que puedo, por contenerlo, pero me es imposible, en otras palabras, pues seguiré predicando, y ahí se ve su fidelidad, se ve su depresión, pero también se ve su fidelidad, su compromiso, versículo 10, he escuchado a muchos, que susurran burlonamente, o sea, contra él, el terror lo tiene rodeado, mira, ya está, está mal, que bueno, hay que darle, hay que escribirle, hay que hacerle otro video, para darle, más duro, para que se le quite, anunciemos el terror, anunciémoslo, o sea, proclamémoslo, fíjense, yo, yo, yo otra vez, pienso, digo, bueno, estaba bien aguitado, y eso que no había redes sociales, dice, incluso mis amigos, sigue diciendo, Jeremías, me observan, para ver si me equivoco, pues que amiguitos, y dicen, esperemos a que se equivoque, y así podremos derrotarlo, para poder vengarnos de él, pues que clase de amigos, eran esos, alguna vez, has sido traicionado, les pregunto, si o no, pregúntenme, si he sido traicionado, un montón de veces, que si me ha aguitado, pues claro, por supuesto, pero tengo un compromiso, de seguir predicando, la palabra de Dios, y tengo un compromiso, a pesar de que, pueda andar bien aguitado, bien triste, pero, me he cuidado, de no ser yo, el traicionero, y eso se cuidaba, Jeremías, versículo 11, dice, el Señor está conmigo, fíjate, da, da como un giro, como que queriéndose levantar, enseguida, le esclava, en el versículo 11, el Señor está conmigo, como un poderoso, guerrero, y eso como que, como que lo levantaba, verdad, siguió diciendo, por eso, los que me persiguen, tropezarán, y no podrán ganar, fracasarán, y quedarán avergonzados, su deshonor, será permanente, nunca se olvidará, Señor, todo poderoso, que juzgas, lo que está bien, que ves, que ves nuestros deseos, y pensamientos, déjame ver, tu venganza, en contra de ellos, ahí como que estaba, déjame verlos, tirados, en el suelo, Señor, estaba, fíjense, notan los altibajos, o sea, mucha fe, mucha confianza, Dios está conmigo, como por eso, guerrero, pero concédeme verlos, tronados, allá abajo, Señor, a mis enemigos, pero en el Nuevo Testamento, Jesús dice, no os vengáis vosotros mismos, dejen que sea Dios, el que haga, justicia, si te maldicen, tú bendícelos, y algunos se deprimen más, porque dicen, no, como, y se agüitan más, dicen, no, esto es ser cristiano, no, 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 pues, a mí el que me la hace, me la paga, déjame ver tu venganza, en contra de ellos, te lo pido, porque he puesto mi caso, en tus manos, versículo 13, canten al Señor, alaben al Señor, porque Él salva al pobre, del control de los malvados, o sea, está diciendo verdades, muy profundas, pero aún así, como queriéndose, retroalimentar, para levantarse, pero sigue en su situación, de depresión, y en el versículo 14, suelta otra vez, habla su estado anímico, y dijo, maldito sea el día en que nací, órale, estaba bien agüitado, bien triste, bien deprimido, como es probable, que algunos, lo estén, de algunos presentes, maldito el día que nací, maldito sea el día, en que mi mamá, me trajo al mundo, guau, maldito sea el hombre, que hizo sentir feliz, a mi papá, cuando le anunció, es un niño, maldito ese día, que ese hombre, sea como las ciudades, que el Señor, ha destruido sin compasión, que escuche gritos, de dolor en la mañana, y de guerra al mediodía, y luego dice, en el versículo 7, ¿por qué no me mató, en el vientre? Y como dijo Abacú, ¿por qué me haces ver, todo esto? ¿por qué me haces ver, la maldad? ¿por qué me haces ver, la rebeldía del pueblo? Otro que también, se agüitó bien tremendo, pero que terminó diciendo, aunque la higuera, no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto, del olivo, y lo de abajo, no de mantenimiento, con todo, yo me alegraré en Jehová, y superaban la depresión, entonces vemos aquí, a Jeremías, ¿por qué no me mató, en el vientre? Mi mamá, habría sido mi sepulcro, y yo nunca habría salido, de su vientre, ¿por qué tuve que salir, del vientre de mi madre? Para ver todo este dolor, y sufrimiento, y para pasar, lleno de vergüenza, al resto de mi vida, esto es lo que, los estudiosos, de hoy, de la medicina, llaman, una profunda depresión, Elías, otro hombre de Dios, un profeta, que oró, para que lloviera, y que creen, llovió, o sea, era un hombre de fe, después, oró, para que la lluvia, se detuviera, y la lluvia, se detuvo, Elías, fue uno de los, que se transfiguró, junto con Moisés, cuando estaba, Jesús con Pedro, o sea, un hombre que está, dentro del judaísmo, del pueblo, judío, Elías, y todos, son los que estoy mencionando, son, son los héroes, por decirlo, decirlo de una manera, bueno, el Señor, le había dado una victoria tremenda, a Elías, sobre los profetas, de un Dios falso, llamado, Baal, ustedes conocen la historia, Dios, se reveló a él, lo apoyó, y se reveló, como el único Dios verdadero, Elías, le pidió a Dios, que mandara fuego del cielo, y consumiera un holocausto, para que demostrara, que era el Dios verdadero, y Dios se lo concedió, y Dios envió fuego del cielo, entonces, los profetas de Baal, quedaron en vergüenza, y, y Elías los exterminó, inmediatamente, de esta gran victoria, la esposa del rey, Aqab, rey de Israel, llamada Jezabel, una mujer maligna, amenazó al profeta Elías, de matarlo, que hizo Elías, después de una gran victoria, Elías, temeroso, de la amenaza, que hizo esta sicaria, salió huyendo, el temor, lo envolvió, y salió huyendo, y se fue caminando, todo un día, hundido en una terrible tristeza, la depresión, la depresión, el hundimiento moral, había llegado, después de una gran victoria, y hablaremos un poco más de eso, en otra reunión, pero vamos a leer, algo de este episodio de Elías, primeros reyes, 19, 1, dice, Aqab, dio a Jezabel, la nueva, de todo lo que Elías, había hecho, o sea, había exterminado, los profetas, ese Dios falso, y de cómo había matado, a espada, a todos los profetas, entonces envió, Jezabel, a Elías, un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas, yo no he puesto tu persona, como la de uno de ellos, ahora fíjate, Dios le había demostrado, que estaba con él, pero algo pasó, es que así somos los humanos, viene la amenaza, y dice en el versículo 3, viendo pues el peligro, ahora cualquiera de nosotros, se asusta con peligros, alrededor, si o no, entonces, él vio el peligro, y se levantó, y se fue, para salvar su vida, fíjate, estuvo ante 400, y les ganó a todos, y una mujer lo asustó, increíble, ¿no? Bueno, hay quien le tiene miedo, a una cucaracha, a una rata, y corre todo el mundo, por todos lados, ¿sabían que en Génesis dice, que Dios pondría temor en los animales, temor al hombre, o sea, los animales nos temen a nosotros, si no, compruébalo, compruébalo, aún el más feroz de los animales, siempre nos tienen temor, a nosotros, pero como nosotros, vemos al, vemos al tigre, o vemos a la serpiente, y ¡ay! y corremos, entonces, ellos, eso se, 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 se voltea, de alguna manera, y dice, me tuvo miedo, y se van sobres, entonces, Elías, este, profeta, ve el peligro, y se levanta, para huir, para salvar su vida, y vino a Bérseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, ahora fíjense el versículo 4, y él se fue por el desierto, un día de camino, es decir, todo un día, caminó, yo no sé cuánto aguantes tú caminando, pero vamos a poner que, suponer que caminó, entre 8 a 10 horas, yo, yo pienso que si se va a ver cansado, ¿no? pero era tal el miedo, que no se detenía, y mientras más alejado, de esa mujer, él se sentía, a lo mejor, se sentía más seguro, pero resulta que, que no fue así, algo en su mente, en su espíritu, en su alma, estaba gestándose, dice que, él se fue por el desierto, un día de camino, y vino y se sentó, debajo de un enebro, un arbusto, ahí bajo la sombra, pues ya cansado, ya no podía más, se sentó allí, bajo este enebro, y deseando morirse, yo no sé cuántos de ustedes, han deseado en algún momento, de su vida morirse, pero eso es muy humano, dijo, basta ya, oh Jehová, igual que Jeremías, algo parecido con Job, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, bueno, aquí, vemos, que le dice a Dios, quítame tú la vida, o sea, él entendía, que Dios es el que da la vida, y sólo él podía tomarla, él nunca pensó en suicidio, tampoco Job, tampoco Jeremías, Judas sí, que también se deprimió, después de, dice que, arrepentido, devolvió, las piezas, las treinta monedas, que le habían dado, a cambio de traicionar a Jesús, y dice que arrepentido, fue y se ahorcó, ese arrepentimiento, era un remordimiento, era un sentimiento de culpabilidad, que lo deprimió, a un nivel tan bajo, que él sí se quitó la vida, pero ya hablaremos luego de eso, un poco más, pero aquí vemos pues al profeta, otro hombre de Dios, basta ya Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres, quítame la vida, ya no puedo más, profunda depresión, profunda depresión, David, otro hombre de Dios, el cantor de Israel, que escribió la mayoría de los salmos, que están en la Biblia, salmos que cuando los leemos, levantan nuestro ánimo, pero también nos identifican, con un hombre, de carne y hueso, como lo fue, este rey, de Israel, a pesar de ser un hombre, conforme al corazón de Dios, tuvo episodios, en su vida, muy difíciles, tuvo eventos, vivencias, que lo llevaron, a deprimirse, profundamente, David, conoció, los abismos, profundos, de la depresión, él fue perseguido, de manera despiadada, por un rey celoso, llamado Saúl, ustedes conocen la historia, los celos, en Saúl, hacia David, eran, de tal manera, que, en el corazón de Saúl, quería quitarle la vida, a un jovencito, en ese entonces, y en ese, en ese, perseguir, a David, para asesinarlo, coincidieron, en una cueva, pero Saúl, estaba dormido, y David, lo tenía a merced, para cortarle la cabeza, sin embargo, decidió, no hacerlo, y sólo, le cortó, un pedazo, del borde, de su manto, se sale, de la cueva, y cuando Saúl, despierta, para seguir, su persecución, David, estaba, en una parte alta, y en, 1 Samuel, 24, 11, le dice, le dice, David a Saúl, y mira, padre mío, le dice, esta frase, padre mío, habla de que, él, él lo consideraba, es una expresión, de respeto, profundo, hacia, a un rey malo, un hombre malo, dice, mira, padre mío, mira la orilla, de tu manto, en mi mano, aquí está, porque yo, corté la orilla, de tu manto, y no te maté, conoce pues, y ve que, no hay mal, ni traición, en mi mano, no he pecado, contra ti, sin embargo, tú andas, a casa de mi vida, para quitarme la, bueno, ese hecho, produjo, en David, días, larguísimos, de profunda depresión, porque él era inocente, pero este hombre malvado, lo perseguía, para matarlo, y las emociones de David, que él, él amaba a Dios, sin duda, pero, pero, decaía su ánimo, David, solía, quejarse, ante Dios, nunca se quejó, de Dios, pero si, iba ante Dios, y se quejaba, de lo que él vivía, alrededor, por ejemplo, en el Salmo 142, si lo alcanzan, a poner en la pantalla, Salmo 142, versículo 2, David dijo, de esta manera, delante de él, o sea, de Dios, expondré mi queja, delante de él, manifestaré mi angustia, ahí está, cuando mi espíritu, se angustiaba, dentro de mí, mi espíritu, que, se angustiaba, dentro de mí, tú conocías, mi senda, estoy en el versículo 3, Salmo 142, 3, en el camino, que andaba, me escondieron lazo, para hacerme caer, o sea, se refiere, a la persecución, de, de Saúl, dice el versículo 4, mira a mi diestra, y observa Señor, pues no hay quien, quiera conocer, no tengo refugio, no hay quien, cuide de mi vida, o sea, por un lado, se refugiaba en Dios, pero de pronto, se sentía solo, incluso, tuvo sentimientos, un sentir, de que Dios, lo había abandonado, por la depresión, nos hace percibir, esas cosas, Absalón, volviendo un poquito, con el Rey David, otro ejemplo, hijo de David, lo traicionó, imaginas un hijo, traicionando, a su padre, eso es algo, que duele mucho, Absalón, quiso derrocarlo, para sentarse él, en el trono, de su padre, Absalón, como conocemos, la historia, todos sabemos, cómo terminó, en medio, de su rebelión, terminó muerto, perdió la vida, era un joven, a pesar de ser muchacho, rebelde, David lo amaba, y cuando muere, Absalón, en medio, de su rebelión, provocó en David, una depresión, impresionante, en segunda de Samuel, capítulo 19, versículo 1, ahí, ahí lo notamos, claramente, dice, que dieron aviso, a Joab, que era un general, de David, he aquí, el rey llora, le dijeron a Joab, que estaba haciendo David, llorando, porque estaba llorando, porque estaba haciendo, duelo por Absalón, que a pesar, de que lo traicionó, le volteó al pueblo, e hizo, que lo nombran rey, en lugar de David, en el corazón, de su papá, de su padre, el mismo David, es muy difícil, que un padre, termine odiando, a su hijo, y le aguanta todo, o muchas cosas, dice en el versículo 2, segunda de Samuel 19, 2, y se volvió aquel día, la victoria, que habían ganado, en luto, para todo el pueblo, porque yo decir, el pueblo, aquel día, que el rey, tenía dolor, por su hijo, pues claro, yo he escuchado, cristianos, que dicen, no llores, para que lloras, Dios está contigo, pero se murió mi papá, ah, pero ya está con el Señor, ya, 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 cálmense, ya estarás tú, en alguna situación así, o sea, tenemos que ser empáticos, ser empático, es como ponernos en las botas, de esa persona, en lugar de esa persona, miren, ese espíritu triunfalista, de muchos cristianos, como estás, victoria, y siempre, usan un lenguaje así, como muy triunfalista, pero son unos derrotados, y tienen unos agujetes, muchos terminan, hasta abandonando a Dios, en medio de esa depresión, no, no, tenemos que estar conscientes, que somos seres humanos, entonces dice, el Rey, tenía, tiene dolor, por su hijo, y está llorando, pues que esperaban, oiga, ayer, una familia de aquí, de la congregación, perdió a su hijo, Antier, un hijo de 19 años, ninguno cometa, una, una indiscreción, de, para que llora hermano, Cristo, está en control, de todo, hermanos, hay que tener, ese sentido común, y dejemos, el triunfalismo a un lado, y ubiquemos, en las realidades, de las cosas, la Biblia, no esconde, absolutamente, nada, en cuanto, a las reacciones, que tenemos, aún los cristianos, los hijos de Dios, pero sigo leyendo, versículo 3, y entró, el pueblo, aquel día, en la ciudad, escondidamente, como suele entrar, escondidas, el pueblo, avergonzado, que ha huido, de la batalla, más el rey, cubierto el rostro, imagínense, lo hagan, una imagen, en su mente, clamaba, en alta voz, hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío, estaba bien triste, bien deprimido, que hacer en casos así, mira, algunos dicen, que le digo, que le digo, mira, lo mejor es, no decir nada, muchas veces, simplemente, llegar con el, que está en duelo, y abrazarlo, y no decir nada, porque algunos dicen, ay, me ha tocado, pues, una de las funciones, de los pastores, es, cazar gente, entre otras, cazar jóvenes, parejas, pero también, sepultarlos, a ustedes, y he visto, cada caso, bien triste, hermanos, yo, a veces, no más, así, una señal, cállate, hermano, muchas veces, queriendo ayudar, regamos todo, por todos, es terrible, no, 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 tenemos que ser, prudentes, tratar de sentir, lo que está sintiendo, la otra persona, fíjense, que hace como tres semanas, de ahí surgió este mensaje, tengo tres semanas, trabajando con este tema, porque de pronto, empecé a sentir ese agüite, y yo, señor, pero, este, a ver, y empecé a examinarme, y el señor, fíjense, cómo, cómo funcionó, me dijo, no, 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 no es, es que te estoy haciendo sentir a ti, lo que, lo que muchos de mis hijos, ahorita están sintiendo, entonces yo capté, inmediatamente, ah, ya sé por dónde, quieres que comparta de esto, exactamente, en cuanto empiezo a estudiar, todo, se me fue eso, pero yo lo sentí, esto es algo espiritual, porque sin duda, que hay gente, deprimida, algunos perdieron sus trabajos, otros, el aislamiento por la pandemia, los descontroló sobremanera, fíjense, qué reacciones tan diferentes, otros, hablan de que, qué bendición fue para mí la pandemia, pero si tú ves a alguien, que no está en la misma condición, así, no, para mí fue una bendición, porque me reencontré con la familia, pero no siempre, no, no todos manejamos las cosas igual, entonces, si tú escuchas a alguien que dice, no, es que yo estoy bien aguitado, porque, es que, ahí, confinado, y mi trabajo, ay, no es para tanto, que, ¿dónde está, ¿dónde está la fe? Sí, tranquilo, es que no todos procesamos igual, hay gente más fuerte que otra, hay otros que son más débiles, la Biblia dice, que sostengamos a los débiles, entonces, ahí está David, bien triste, por su hijo, entonces, vemos a través de, de estos pasajes, que acabo de leer, que hay, distintas razones, circunstancias, tan diversas, por las que los cristianos, pasamos, y que en algún momento, en algunos de estos circunstancias, que vivimos, podemos caer, en una profunda tristeza, en una depresión, como ya vimos en el caso de David, la pérdida de un ser querido, de alguien cercano, como tu padre, tu madre, un hijo, bueno, hay gente que se repone, más rápido que otros, a los tres meses, ya están bien sólidos, otros pasa un año, y los besos, como estás, no, si es que, este, hermano, ánimo, mira el Señor, este, te va a fortalecer, déjame orar por ti, porque todos procesamos diferente, la pérdida del trabajo, es otra razón, en la que, que provoca, que algunos entren, en esas, en esas etapas, de profunda tristeza, y depresión, problemas matrimoniales, que, hay casos, que llegan al divorcio, y esto, esto deprime, a las personas, temores, fracaso en los negocios, desprecio, rechazo de los demás, burlas, calumnias, bullying, que le llaman, de estar ahí burlándose, pobreza, falta de recursos económicos, enfermedad, o enfermedades, y mil razones, por otra parte, pongan atención, hay cristianos, que consideran, y aún enseñan, que la depresión, en sí misma, es pecado, y, pues aquí, lo que resulta, es que sale peor, el remedio, que la enfermedad, porque, porque, este concepto, erróneo, ha hundido, más, a los que están, en depresión, yo, yo tengo, algunos amigos, son predicadores, algunos, son teólogos, y conozco, muchos predicadores, y el otro día, estaba escuchando, hace, un tiempo, estaba escuchando, a uno, que es muy, es un hombre, muy respetado, es un hombre, entendido en la palabra, y yo estaba, escuchando un mensaje, su tema, no era la depresión, pero algo mencionó, la depresión, dice, dice, sin embargo, dice, la depresión, aquel que se deprime, está pecando, porque la depresión, es un pecado, y me brincó, y dije, no, cómo va a ser, la depresión, pecado, cómo va a ser, la profunda tristeza, un pecado, en sí mismo, hasta Jesús, se, tuvo una tristeza, profunda, no, 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 este concepto, erróneo, hunde más, a los que ya, están en depresión, no, la depresión, no, es un pecado, no lo es, más bien, deberíamos, analizarlo, de la siguiente manera, escuche, y usted tome, entiéndalo, analicemoslo, de esta manera, la depresión, en sí misma, no es pecado, sino, más bien, el manejo, que hacemos, en medio, de la depresión, las acciones, que tomamos, las decisiones, que tomamos, lo que hacemos, durante la depresión, eso es, lo que nos puede llevar, a pecar, contra Dios, Jeremías, maldito, el día que nací, ese, ese, ese ya, ya la depresión, o sea, la acción, que tuvo él, rebasó, porque, Jesús, ya hablaremos, tenemos un tema, exclusivo, en las tristezas, de Jesús, y él, él, tuvo momentos, de tristeza, muy profundos, y sin embargo, bueno, como hombre, para, identificarnos, identificarse, con nosotros, él, padeció, todo, dice la Biblia, pero sin pecado, entonces, podemos aprender, de él, no, no, la depresión, en sí misma, no es pecado, sino, lo que hacemos, cuando estamos, deprimidos, eso, es lo que nos puede, conducir, es como la, lo que nos puede, conducir al pecado, es como la tentación, la tentación, en sí misma, no es pecado, verdad que no, porque Jesús, mismo, fue tentado, no, el pecado, es ceder, a la tentación, y violentar, los mandamientos, de Dios, entonces, en ese mismo, pensamiento, es que la depresión, el entrar en tristeza, profunda, como David, pues como, como estaba pecando David, porque, porque lo estaba, porque estaba bien aguitado, y triste, y hundido, porque lo perseguía Saúl, no, no, como va a ser pecado eso, me estoy explicando, digo, con todo respeto, para los que, piensan que si es pecado, no, a lo mejor, hace falta un poco de análisis, cualquiera nos podemos equivocar, en algunos conceptos, pero, yo considero, que por lo que veo, en la Biblia, estar triste, o deprimido, no es en sí mismo, pecado, pero cuando, estamos ahí, es donde, donde necesitamos, la gracia de Dios, si o no, verdad que si, para que, para no, hacer tonterías, decir tonterías, que luego, nos estemos lamentando, toda la vida, o por un buen tiempo, llevar un sentimiento, de culpabilidad, porque dije esto, donde estaba mi cabeza, porque hice esto, y hablaremos, un poco más de eso, hay quienes, están deprimidos, ciertamente, y blasfeman, contra Dios, ahí ya está, ya está la depresión, están en la depresión, pero su accionar, es totalmente, fuera de control, ya, y blasfeman, contra Dios, otros, están deprimidos, y terminan, abandonando a Dios, se alejan de Jesús, abandonan, el evangelio, no, no, para mí, no, y hasta Teo, se vuelven algunos, otros, abandonan, a su familia, en casos extremos, como, como hemos mencionado, algunos, terminan, quitándose la vida, pero, como enfrentar, la depresión, y salir de ella, lo más pronto posible, voy a mencionar, tres, 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 remedios, lo voy a, voy a llamarlo así, bíblicos, para enfrentar la depresión, y salir de ella, lo más pronto posible, el primero, está en Santiago, capítulo 5, versículo 13, que hacer, cuando estás, deprimido, triste, dice Santiago, está alguno, entre vosotros, afligido, haga oración, ahora, yo quiero poner énfasis, en la palabra, afligido, porque la palabra griega, que se traduce, por afligido, también, se puede traducir, por, sufrimientos, penalidades, también, se puede traducir, como, tristezas, que producen, los problemas, diarios, de la vida, hay que volver, hay que leerlo, está alguno, entre vosotros, sufriendo, por alguna situación, se le murió, un, un, un ser querido, está alguno, entre vosotros, afligido, está muy triste, está angustiado, está deprimido, porque, lo despidieron, del trabajo, que hay que hacer, dice Santiago, haga, que, oración, pero es que, no tengo ganas, si, cuando están bien las cosas, algunos, no tienen ganas, pero, ahí es donde, donde, lo aprendido, a través, de lo que, del tiempo, que tú tienes, de cristiano, es lo que vas a, 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 pedirle la gracia, Dios, que te dé la fuerza, para ponerlo, por obra, no es de sentir, es que, eh, lo haces, porque así, instruye Dios, ¿cuál es la razón, de tu tristeza? no, pues, ora, hay gente, que dice, pastor, yo quiero un consejo, fíjense, que dice, pero no me diga, eso simplón, esas respuestas simplón, es de que ore, le llama simplón, a lo que, el Espíritu Santo, inspiró para escribir, hermanos, por favor, yo sé que, algunos están deprimidos, pero no, no exageren, no ofendan a Dios, diciendo eso simplón, ahora, yo sé que, hay de depresiones, a depresiones, eh, sé que, muchas cosas, tienen que ver, por circunstancias, pero también hay, por desequilibrios, químicos del cerebro, ese es otro, lo tocaré en otra enseñanza, que es cuando hay que ir al médico, pero aquí estoy enfocándome en esto, está alguno sufriendo, está triste, está con penalidades, ¿qué dice? haga oración, ahora, de los que están aquí, o que me estén escuchando, si estás en una situación así, ¿qué tienes que hacer? orar, ora, adiós, es que no me sale nada, no, pues simplemente, es como cuando, orar es tan sencillo, como cuando vas al médico, a ver, que tiene, no, no, fíjese, doctor, aquí, que acá, y luego, hasta tú solo, te pones el remedio, y se me hace que con eso se me quita, ¿verdad doctor? y los doctores, a veces no más se ríen, ¿verdad doctor? porque a veces la gente dice, ay me duele aquí, oiga, no sé, y se empiezan a diagnosticar solos, haga oración, lo que está diciendo aquí la Biblia, es que en tiempos de tristeza, de depresión, oren, oremos con fe, y confianza, que Dios nos va a ayudar, nos va a ayudar, a sobreponernos, para salir pronto, de ese estado de tristeza, y de depresión, número dos, meditar, en la palabra de Dios, pero esta meditación, tiene la idea, de reflexionar, reflexionar es, detenerte, en lo que estás leyendo, y analizar, cada palabra, cada frase, cada oración, no, no como eso, de que, yo sé que tiene buena intención, esos programas de, lea la Biblia en un año, tantos versículos, de tantos libros, y ya la lees en un año, entonces dices, te levantas en la mañana, y lo, este Salmo 23, al Señor, me pasó, ya cumplí, nada, 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 nada que ver, fíjate, a medida que pasa el tiempo, tú vas desarrollando, esta capacidad, de reflexionar, lo que lees, hay veces que yo, cuando leo, todos los días, normalmente la leo, no, pero a veces me quedo, en un versículo, por dos, tres horas, es tan impresionante, esto, de reflexionar, de meditar, los pasajes, bíblicos, que contienen, esperanza, por ejemplo, que nos hablan, de que Dios, está con nosotros, que nos va a sostener, a uno de los momentos, más difíciles, en ese valle, de sombra, llamado depresión, precisamente, en el Salmo 23, versículo 4, David, vean lo que dice, vamos a hacer, como un ensayo, de lo que es una reflexión, fíjate, Salmo 23, 4, dice David, en el versículo 1, dice, Jehová es mi pastor, verdad, todos lo sabemos, nada me faltará, se está hablando, un lenguaje, de fe, de confianza, Dios va a suplir, lo que necesite, estoy así, pero, Él promete, y Él ha dicho, que si Él alimenta, los pajarillos, no me va a dejar, sin comer, entonces, llega al versículo 4, fíjate, dice, aunque anden, valle de sombra, de muerte, sabes, cuál es el valle, de sombra, de muerte, había un valle, en Israel, que, aunque el sol, estaba ahí, en su apogeo, eran tan altas, las montañas, que, solamente, un par de horas, el sol, entraba, directo, cuando estaba, en el ceniz, pero, cuando ya tenía, una salida, que estaba inclinada, había sombra, y era oscuro, y luego, ya, daba, daba su recorrido, y seguió, daba en el ceniz, un poco de luz, un par de horas, y después, otra vez, como que, se escondía la luz, por lo alto, de las montañas, y en ese, en esos valles, de sombra, solían esconderse, los bandoleros, fieras salvajes, y fíjate, lo que dice David, aunque anda, en valle, de sombra, de muerte, yo quiero, enfatizar, y así se reflexiona, la palabra, aunque, ahora sí, que es, si le aunque, hey, aunque, que significa, aunque, a pesar de que, porque muchos, lo leen, aunque, anden valle, de sombra, de muerte, o sea, lo leen, pero lo entienden, mal, lo entienden, como que, nunca van a pasar, un valle, de sombra, de muerte, porque él está conmigo, no, 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 dice, aunque, vaya, yo, en ese valle, que no, está oscuro, hay una profunda, oscuridad, ahí, dice, aunque, a pesar, de que yo, pase, por esos tiempos, por esos lugares, por esas circunstancias, de sombra, de que, de muerte, porque, las montañas, tapaban el sol, y hacían esa sombra, que si así, espesa, y oscura, y él le llamó, hablando, metafóricamente, valle, de sombra, de muerte, ahí está, dice, pues, aunque vaya yo allí, dice, atravesando, ese valle de sombra, no temeré mal alguno, y luego dice la razón, porque tú, estarás conmigo, en donde, en medio de ese valle, de la depresión, allí está Dios, que no lo sientas, es diferente, pero acuérdense, que no estamos, por lo que sentimos, sino por lo que creemos, vivimos, por fe andamos, no por vista, cuantas veces, yo no he sentido a Dios, ha habido reuniones, a que siento la presencia, así como congregación, que siento la presencia, bien tremenda, que hasta, se me salen, en ocasiones, el llanto, las lágrimas, de la presencia, del Señor, de la paz, del gozo, pero ahí ves, que no siento, ni el aire, pero, a través de los años, vamos aprendiendo, a vivir, por fe, a veces, cuantas veces, yo me he parado, en una plataforma, así, en un púlpito, como este, con los mínimos deseos, y a veces, sin ningún deseo, de predicar, nada, a lo mejor, hasta deprimido, vengo, pero, como sé, que no ando, por lo que sienta, aunque ande, en valle de sombra, yo sé, que tú estás conmigo, aunque no te vea, aunque no, te sienta, tú estás ahí, porque Él prometió, sí o no, tú estarás conmigo, yo estaré con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo, entonces, ahí está el Señor, pero tú, ¿por qué estoy tan aguitado? Pues es que, si somos los humanos, incluyendo los cristianos, y si estás así, Él está allí, no temeré a mal alguno, porque tú estarás conmigo, pero luego, en el Salmo 43, el mismo David, fíjate lo que dice, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa, líbrame de gente impía, y del hombre engañoso, e inicuo, Saúl, lo seguía persiguiendo, pues tú eres el Dios, de mi fortaleza, está diciendo verdades, bien profundas, tú eres el Dios, de mi fortaleza, y luego hace una pregunta, que parece, contrario a lo que está diciendo, tú eres el Dios, de mi fortaleza, y luego dice, ¿por qué me has desechado? Estas circunstancias, en los seres humanos, Dios las entiende, perfectamente, nos comprende, así somos, de pronto, ¿por qué me has desechado? no, no lo había desechado, pero él tenía esos sentimientos, de que ya ni Dios me oye, a veces que hablo con hermanos, aconsejándoles, o ministrándoles, etcétera, oye hermano, mira, vamos a pedir, no, pues le pido y ni me oye, a mí nunca, me oye el Señor, yo no les digo, ay, a ver, no, estás blasfemando, no, porque, trato de, de ponerme en los pies, de esa persona, y probablemente, lo más seguro, es que andan bien agüitado, bien triste, y decimos tonterías, sigue preguntando, ¿por qué andaré enlutado, por la opresión del enemigo? y luego así como que, se fijan, qué contradictorio, que está diciendo, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Así como, no, ¿y por qué debo de andar enlutado? Porque Saúl me anda persiguiendo No, 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 a ver Y luego empieza, empieza él a retroalimentarse Estos son de los pasajes que podemos reflexionar Esto es si miles de promesas Que Dios nos hace a nosotros los que creemos en Él Dice en el versículo 4 del mismo Salmo 43 Dice, entraré al altar de Dios O sea, la presencia de Dios Al Dios de mi alegría, dice Y de mi gozo Y te alabaré con arpa, oh Dios Dios mío Y luego se habla a sí mismo Al aguitado que está aquí adentro Por dentro podemos tener, por fuera Tener una sonrisa y por dentro Como cuando pierden las chivas Dos aguitados Y se habla a sí mismo De una manera bien, bien tremenda Notoria Y dice en el versículo 5 ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te aguitas? ¿Alguna vez te has hablado a ti mismo? Pues ahí está O sea, le hablas a Dios Depositas tu confianza en Él Pero también, miren Yo lo hago Y a veces me veo al espejo Ey cálmate Chuyolivares En serio A ver, bájale Sí, dale, bajo Sí, así, bájale Ánimo, ánimo El Señor El Señor tiene todo en control Es que ya, ya estoy bien Ya, ya Ya es mucho Lo que este se pasó allí En lo que publica Pero cálmate Sí, cálmate A mí mismo Hay veces que despierto Este Hoy no fue el caso Pero a veces me pasa los domingos ¿No? Yo despierto a las 5 de la mañana Y a veces no tengo ganas De levantarme O sea, abro los ojos Ya es un relojito ¿Verdad? Ya Ya sé la hora que es Pero a veces Pero luego me hablo a mí mismo Ya, ya, ya Calma, órale Para arriba Sí, levántate Chuyolivares Ándale Órale Y si algo Algo sucede Y si produce El ordenarle a tu alma Ey, vamos Sobreponte Dios está contigo Dios te va a apoyar No tengo ganas Órale, levántate Y me levanto Y algo Algo espiritual Sucede hermanos Y emocional También Por supuesto Somos seres Espirituales Pero somos emocionales También Y David decía Entraré a la tarde De Dios Al Dios De mi alegría ¿Por qué te abates Oh alma mía? ¿Y por qué te turbas Dentro de mí? Espera en Dios Dice Porque aún he de alabarle Salvación mía Y Dios mío Órale Esto es para salir De las depresiones Digamos Más ligeras Que si no sales Corres el riesgo De hundirte 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 Porque él Porque él Tiene cuidado De vosotros Ahora Meditando Analizando un poco El texto Para sacarle Un significado Más profundo Que lo podamos Entender Aquí lo que resalta Es el verbo Echar O poner Pero también Resalta La palabra Ansiedad Lo alcanzan A ver ahí ¿Verdad? Pero también Antes de ansiedad Dice Toda vuestra O sea ¿Cuánta ansiedad? Hay que echarla Delante del Señor En el Señor ¿Cuánta ansiedad? ¿Cuántas preocupaciones? ¿Cuántas tristezas? ¿Cuántas aflicciones? Todas Entonces Echando Toda vuestra Ansiedad Ahora La palabra Meribna Es la palabra griega Que se traduce Por ansiedad Así la traduce Esta versión Pero hay otras versiones Que traducen Por preocupaciones O sea Echar Todas Tus preocupaciones ¿Qué te preocupa? Que te deprime Que no tienes trabajo Dios te va a suplir uno Confía en Dios ¿Qué te deprime? Que tu hijo anda de rebelde Y le andan las drogas Y no dejes de orar por él Confía que Dios Lo va a guardar Y en su momento Tocará su corazón Y vendrán los caminos de Dios O sea ¿Qué es lo que te preocupa? A mí De mis preocupaciones Principales Que yo tengo Como ser humano Pero como pastor ¿Sabes qué es? El estado espiritual De ustedes Es una carga Bien gruesa Bien difícil Este Pero yo descanso En el Señor Si Cada que me paro aquí A hablar la palabra De Dios Procuro no decir Cualquier cosa Hay a ver ¿Qué se me ocurre? No No porque este tiempo Es muy valioso Es muy valioso Esta hora Hora y cuarto Hora veinte Hora y media Es sumamente importante Para mí como pastor En relación con ustedes Por eso Cuando se distraen Cuando se están durmiendo Mi agüita Se los digo con claridad Miren A veces me tengo que contener A veces agarro la Así un poco Y la tapo Así pero con ganas No, no sé qué Eso es broma Como cuando estábamos En la escuela Yo me Había un maestro Que Este Batallaba para enseñar O sea Nos costaba trabajo Entenderle Entonces muchos Se dormían Pero Se llevaba a la casa La caja de jices Esos largos ¿Se acuerdan? Y tenía una puntería El tremendo Tres veces Me dio en la frente A mí Dice Echando toda Vuestra ansiedad Tus preocupaciones Tus aflicciones Aquello que te deprime Que te lleva A la tristeza ¿Qué tienes que hacer? Echando Poniendo Todo eso Sobre Él ¿Se acuerdan Lo que dijo Jesús Vengan a mí Los que están Trabajados Y cargados ¿Por qué lo dijo? Porque Él sabe Él sabe Perfectamente Que cuando vamos A Él Descansamos Pero cuando No vamos A Él Y seguimos Con nuestros Rollos Y en este caso Que nos deprimen Estamos todos Agobiados Y cargados Y Nunca se me olvidará Cuando yo Le decía Al que fue Nuestro Pastor Y tutor Por toda la vida El hermano Pablo Que ahorita Goza de la presencia De Dios Nunca se me olvida Este episodio Yo lo he contado En otras ocasiones Una vez viajando Con Él Viaje largo Diez horas Sin parar Nomás A tomar gasolina Un día Siempre Siempre Ese hermano Iba cantando Siempre de buen humor Así Y yo un día Le dije Oye hermano Este Usted no tiene Aflicciones ¿Verdad? Usted no tiene Así momentos Y volteó Y yo iba de copiloto Y se empezó a reír Ja 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 Oh hermano Y yo hermano Pues Dice Este Le digo Es que no se le nota Ah porque Él me dijo Tengo más que tú Y ni te imaginas 50 veces Más que tú Y yo lo vi Y dije No no Me está cotorreando Dice No espérame Espérame Chuy Y me dice Que no se me note Es otra cosa Porque he aprendido A descansar En Dios Y eso es lo que tú Tienes que ir Aprendiendo Dice Mira Yo no puedo Con toda la carga De escuchar A las personas Que aquel se le murió El hijo Que aquel le dio Covid Está muriendo Que aquel Perdió el trabajo Que aquel Aquel engañó A su esposa Se imaginan Toda esa basura ¿Quién la aguanta? ¿Qué ser humano Aguanta eso? Se imaginan Yo no lo llevo En sobre mí No, yo me hubiera muerto Hermanos De verdad De hecho Hay pastores Una vez fui a predicar A una iglesia En Oaxaca Y llegué Y me recibió La esposa y su hija La esposa del pastor Y su hija Y ya me llevaron Allí A donde me hospedé Ya pasaron por mí A predicar Prediqué Y le dije Oiga Y donde está el pastor Dice Y la hija Volteó y vio a su mamá Y le dijo No le dijiste al pastor Y dice la esposa del pastor No, no le he dicho Y dice su hija Mi papá ¿Cómo que murió? Sí La semana pasada Dice ¿Cómo que se murió? Un hombre de 40 años Y luego dice La congregación lo mató Así dijo Yo dije ¿Qué me estás diciendo? Sí Dice Es que él era muy 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 aprensivo Y le decíamos Papá O sea Descansa en el Señor Dice Continuamente Y pastores Amigos Le decían Le dio un infarto A los 40 años El primero de mayo Fue hace ocho días ¿Verdad? Sí Sí fue hace ocho días Yo le dije A Toño Espinosa Que predicó Ahí en un momento Le dije Oye ¿Sabías que los pastores No celebramos El primero de mayo? Me dijo ¿Cómo? Le digo Sí porque no trabajamos Porque muchos creen En su ignorancia No saben lo que dicen Cuando hablan mal De un ministro de Dios Eh no hacen nada Se le pasa No trabajan Y quieren que los mantenga Y cállese la boca No saben lo que dicen Es su agüita Y muchas otras cosas más Yo le dije a Toño Toño Espinosa Que predicó hace ocho días Nunca había predicado Al menos que yo recuerde Los tres reuniones Del sábado Y las dos del domingo Y le dije Oye Toño Predica las tres Y me dijo Sí, sí ¿Cómo no? Entonces yo así Entre broma Le dije Al final A ver A ver ¿Cómo te sentiste? Y ya al final Se acercó conmigo Y me dice Pastor Misión cumplida Y luego lo vi Le dije ¿Cómo te sientes? Y se le veía el rostro Cansado Y le dije ¿Qué? Dice No Ay Pastor Le digo Pues Yo tengo Yo tengo 40 años así Pero es la gracia de Dios O sea Yo no estoy diciendo Que yo, yo, yo No Yo me hubiera muerto Por su culpa Ya me hubieran matado Y se murió el pastor De 40 años No hermano Es que Es que es mucho Malas noticias Últimamente Hay una encuesta Que habla de Más de 500 pastores Al mes O Están abandonando Sus congregaciones Por depresión Algunos se han suicidado Hágame el favor O sea No los juzgo Ni nada Ni que Dios me libre Pero Algo pasó ahí Y la Biblia Nos da la respuesta Hermanos Echando Toda vuestra ansiedad Sobre Él ¿Por qué? Porque Él tiene Cuidado De vosotros ¿Qué vas a hacer Con todo aquello Que te deprime Te aflige Te da tristeza? Depósitalo En Él Porque la promesa Fíjate La Aquí la palabra griega Merimna Ansiedad El verbo Echar Habla De depositar De una vez Por todas Esa es la idea Aquí Depositar De una vez Por todas Tus preocupaciones Y aflicciones Que te llevan A la tristeza Y a la depresión Y la sostiene Con una promesa Porque Él Tiene Cuidado De vosotros Lo que hizo Pedro Fue citar El Salmo 55 Versículo 22 Que dice Echa Sobre Jehová Tu carga Y Él Te sustentará Pero si no La echas Y la quieres Llevar tú Se te va a poner Peor el asunto Pero aunque estés En la depresión Más profunda Si en ese momento Ya te cae El 20 Como decimos Y decides Depositar En Él Aquello que te aflique Y que te deprime Cualquier cosa que sea De las que hemos nombrado Él Ha prometido Que te va a sustentar Y ahí es cuando Salimos De esos Tiempos De tristeza Y de depresión Porque dice Al final Del Salmo 55 22 Dios no dejará Para siempre Caído Al justo Podrás estar Un momento Ahí tendido Pero no dejará Para siempre Caído al justo ¿Qué va a hacer Dios? Te va a levantar Esas son Tres Maneras De enfrentar La tristeza Y las depresiones Que nos Hunden Cierra tus ojos Un momento Quiero hacer Una oración No se distraigan Es importante Este Este Momento Cerrar los ojos Evita Entre otras cosas Benéficas Distraernos A lo que voy Es esto hermanos Si con sus ojos Cerrados El tema Lo amerita Sin duda Que hoy Hemos aprendido Buenas cosas Pero también No tengo duda Que es muy probable Casi seguro Que algunos Han estado Viviendo Y experimentando Estos valles De sombra De muerte Pero la palabra Ya está dada Pero aún así Aún así Queremos orar Por algunos Que estén En esta situación Si tú Consideras Que estás En una situación Así Bueno ya tienes La palabra Necesitas volver A escuchar Este mensaje Va a quedar Grabado En Youtube En Facebook Ahí lo buscas Lo vuelves A escuchar Para que se Haga parte De ti Y tú Sigas Caminando Hasta el último Día de tu vida Pero la Biblia También dice Que sostengamos A los débiles Que consolemos A los que están Afligidos Y la aflicción Como produce Tristeza Y depresión Afecta mucho Nuestro Accionar Como seres humanos Como cristianos Entonces Queremos orar Por aquellos Que Que reconocen Yo estoy en una situación Así Poniéndote de pie Es como nosotros Oraremos Por algunos De ustedes Bien Probablemente Algunos De ustedes Que están de pie Han tenido Reacciones Que los han llevado A transgredir La palabra De Dios En sí misma La depresión Como establecimos No es un pecado En sí mismo Sino lo Que hacemos O decimos Cuando estamos En ese valle De sombra Lo que primero Vamos a hacer Es pedirle Perdón al Señor Si entendió El mensaje Dios Te va a sacar Rápido De ahí Dile al Señor Esta oración Señor Tú entiendes Mi levantarme Mi sentarme Entiendes Mis pensamientos Todos mis caminos Te son conocidos Y tú estás Al tanto De esta circunstancia Mía De depresión De tristeza De incertidumbre De inseguridad Que me ha provocado Decir cosas Que no están bien Perdóname Señor Dile Señor Perdóname Perdóname Límpiame Con tu sangre Preciosa Y ayúdame Y ayúdame Señor Con tan solo Una poquita De tu gracia Para seguir adelante Recibo Recibo tu perdón Y lo que hago Y lo que hago Y lo que hago ahora Señor Delante de ti es Echar Poner sobre ti Eso que me deprime Ahora tú vas a hacer Y a depositar Y a depositar Sobre él Sobre los lomos De Jesús Esa es la idea De poner encima Él va a llevar Esa carga Como él es Todopoderoso Él es el único Que puede Llevar las cargas De todos nosotros Ya no la lleves Ya no la lleves Más tú Si es falta De recursos Económicos Echa esa preocupación Si son Ofensas Calumnias Cosas Lo que sea Que te lleve A esa depresión Échalo delante Del Señor Dile Señor Pongo Sobre ti Todas mis cargas Toda mi ansiedad Todas mis preocupaciones Mis aflicciones Todo aquello Que me ha producido Esta depresión Esta falta De seguir viviendo De seguir adelante Esta depresión Esta tristeza Que me ha impedido Hacer las cosas Que tengo que hacer Como padre Como madre Como ser humano Como cristiano Tú nos escuchas Señor Y tu promesa Es Que tú tienes Cuidado de nosotros Nosotros confiamos En tus promesas Y en este momento Señor Oramos Por nuestros hermanos Que están en esta situación Que tú Señor Que tú Señor Les tiendas la mano Y que ellos Tomen esta circunstancia Como una oportunidad Para aprender Para seguir creciendo Y al final Para ayudar a otros Que puedan estar En una situación Así Que tu palabra Señor Se anide en los corazones Y de fruto De fruto Y el gozo Del Señor Venga Aún en medio De la tristeza Por la confianza Que produce La fe En tus promesas En el nombre De Jesucristo Dejamos todo esto En tus manos Recibimos tu perdón Y recibimos Tu ánimo Señor Levanta Nuestro ánimo Levanta nuestra alma Porque te abates Alma mía Espera en Dios Porque aún He de alabarle Salvación mía Y Dios Mío Amén Ánimo hermanos Dios está con nosotros Dios está con nosotros Den un aplauso Al Señor